Entrevista matutina Desde el punto de vista, desde los datos recopilados por la Alianza de Lapis ¿Cómo está la educación en este momento y los planteles educativos en el país? Bueno, la educación está viviendo la peor crisis de toda su historia Y los maestros, la sociedad entera en Venezuela Tenemos que salir a respaldar a los maestros Los maestros merecen ser los profesionales mejores pagados y mejores tratados del país Mientras no pongamos eso como prioridad El país no va a avanzar y nunca va a cambiar Mientras la sociedad venezolana entera no entienda Que son los maestros el pilar fundamental del cambio y del desarrollo Y que es a través de la educación que un país se vuelve desarrollado Entonces no vamos a tener sentido y no va a llegar ningún cambio a Venezuela Ahora fíjate, para problemas grandes tienen que haber soluciones grandes No pueden haber soluciones pequeñas porque lo que pasa es una distorsión ¿Qué hemos planteado nosotros? Nosotros hemos planteado tres pasos que tienen que ver, Gregorio, con el tema educativo Uno, un diálogo social en serio con los maestros Hay que escuchar a los maestros Y eso nos hemos dedicado Nos hemos ido a Aragua, hemos ido a los sectores populares de Caracas Hablar con los maestros de base Hablar con las realidades tan terribles que están Mira, aquí hay maestros que pintan uñas Aquí hay maestros que tienen que vender café Para poder pagar el pasaje para ir a dar clases Eso es una realidad Además, ¿pero tú crees que alguien puede vivir con 10 dólares o 12 dólares mensuales? Es decir, aquí los maestros tienen que tener dos o tres trabajos Para ellos cumplir con su vocación de ir a dar clases Y por supuesto, alejados de cualquier programa de formación ¿Para eso nosotros qué hemos planteado? Primero, escuchar a los maestros Segundo, que el gobierno tiene que escuchar a los maestros Y la alianza del lápiz que nos hemos incorporado al diálogo nacional Porque nosotros sí creemos que aquí tenemos que reunirnos Pero para resolver Nosotros creemos en un cambio Pero tenemos que resolver Pero el cambio para resolver Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Tienen que haber unas transformaciones económicas Unas transformaciones Aquí hay que quitar dos bloqueos El bloqueo mental nacional El bloqueo de las políticas Por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras Que es una aberración Que está causando inflación Y que está causando un gran problema Y tiene que ver al final con la capacidad adquisitiva de los maestros Los maestros han perdido en menos de un año El 80% de su capacidad adquisitiva, Gregorio Ahora, el tercer gran paso De todo eso Además de hablar con el gobierno Hablar de hablar con los maestros Hay que hablar también con la comunidad internacional Porque sin duda alguna El bloqueo también afecta Entonces, aquí es como la tormenta perfecta Es decir, ¿cómo hacemos nosotros Si los salarios son bajos? ¿Cómo hacemos nosotros Si el gobierno no enseña las cuentas de la república? ¿Y cómo hacemos nosotros Si la comunidad internacional También hay bloqueos Y quienes administran los bienes y activos De Venezuela en el exterior También han perdido la ayuda internacional Porque no se encuentra por ninguna parte Donde están incluso los mil millones de dólares Que ahora se perdieron Tú supiste, ¿no? Que Mike Pompeo dijo Que hay mil millones de dólares perdidos Entonces, o sea Mil millones de dólares Que le entregaron A no se sabe a quién Para la ayuda humanitaria Yo no sé si a ti te llegó A la gente del equipo técnico Aquí a Veneción llegó Pero a mí no me llegó Y a nadie le llegó Y a los maestros no le llegaron Y a nadie le llegó Todo el tema de la ayuda humanitaria Entonces, frente a todas estas cosas Tenemos que poner las cosas en orden Para poder resolver Nosotros además Vamos a ir Y vamos a tener una agenda Con toda la comunidad internacional Mañana mismo Inicio una conversación Con la Embajada de España Vamos a ir con la Unión Europea Vamos a hablar Con todos los organismos internacionales Para generar Una plataforma Que resuelva definitivamente El problema de los maestros Pero ojo Pasa también por la conciencia nacional De decir Que un maestro Hoy por hoy Debería Hoy por hoy Un maestro debería ganar Por lo menos 2.500 dólares Y cuánto realmente Desde lo que ustedes Han estudiado O han visto Realmente se le puede pagar Hoy día a un maestro Bueno, es que hoy Realmente se le puede pagar Hoy es incalculable Por una razón Porque aquí todo es opaco Aquí no se sabe Las cuentas que tiene la República Aquí no se sabe Cuánto hay en Tesorería Nacional Aquí no se sabe Cuánto hay en Tesorería de PDVSA Aquí nada se sabe Porque aquí todo es opaco Y además de eso Todo es paralelo Y adicionalmente a eso Los activos de Venezuela En el exterior Que están siendo manejados También por actores De la oposición Pues también están escondidos Y nadie sabe Entonces aquí nadie sabe Dónde está el dinero Entonces Pero lo que sí sabemos Es que hay unos afectados Entonces el primer paso Es que aquí Tiene que generarse Una rendición de cuenta nacional Tiene que haber transparencia Por parte del Ejecutivo En la administración De los recursos públicos Y la sinceración Tiene que haber Reformas y transformaciones En el Estado Porque qué hago yo hoy Porque qué fue lo que pasó Por ejemplo en septiembre Con los maestros Gregorio Bueno aquí pasó Que le dieron un aumento A los maestros Y resulta ser Que un aumento Con un pago de un bono Tuvieron que pagarlo Con la devaluación Del Bolívar Y resulta ser Que entonces Los maestros Terminaron ganando menos Entonces aquí Aquí lo que queremos Nosotros es mejorar El poder adquisitivo Del maestro Eso hay que hacer Una serie de reformas Tanto económicas Como políticas Pero ya El gobierno Responsabiliza mucho A las sanciones Internacionales A las sanciones A PDV El bloqueo De no poder Aumentar los salarios ¿Es el único factor? No, no es el único Es un factor Evidentemente es un factor Y hay que decirlo ¿Qué tan determinante? No, es un factor Super determinante Porque si la producción De petróleos De Venezuela No llega todavía Al millón de barriles Y Venezuela Debería estar ahorita Sobre los cuatro millones De barriles Diarios de petróleo Pues evidentemente Cómo crecemos La producción de PDV Pero hubo un bloqueo Primero Que fue el bloqueo mental Que trajo toda esta tragedia Y todo este desastre Que es el bloqueo De estar con una ideología Absolutamente atrasada Que no se parece a nada A estos tiempos Y que estatizó Y que paralizó Todas las inversiones De la industria petrolera Entonces ¿Qué llegamos? A la tormenta perfecta Una empresa petrolera Mal manejada Y después A esa empresa petrolera Mal manejada Se le cayeron Los precios del petróleo Y a eso Le pusieron las sanciones Por supuesto Acabamos con el único ingreso Que había en Venezuela Entonces Lo que hemos vivido Es el fin del petroestado Y eso tiene unas consecuencias Desde el punto de vista social Político Y económico Por eso es que se están dando Gregorio Y ustedes lo que me están viendo Una depuración En la clase política venezolana Porque el venezolano Se está depurando Cuando tú te estás depurando Es cuando tú estás Por ejemplo Limpiándote una herida Lo primero que sacas es ¿Sabes? El puj Lo malo de la herida La tierra de la herida Y eso es lo que está pasando hoy En la política venezolana Acudir al Tribunal Supremo De Justicia A demandar la nulidad De esa ley Hablaba del cambio Del mapa político venezolano Hoy Considerando toda la dinámica La identificación Las últimas encuestas Que no dan un claro favorito En la oposición ¿Son los partidos independientes Una alternativa Para el venezolano Que no quiere identificarse O no se identifica Con los partidos convencionales? Mira Hay una época que pasó O sea Hay una época que terminó En Venezuela Que es la época Del petroestado Y con los 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 El venezolano Que es el venezolano Emprendedor El venezolano Que está en Antímano Que está en Santa Lucía del Tuy Que está en San Fernando de Apure Que está en Maracaibo Que está en el sur de Anzuate Que están echándole Pero todos los días Un camión Para echar a su familia adelante Ese nuevo venezolano Necesita De un De una política De una plataforma política Con quien identificarse Pero con esos Viejos liderazgos Tanto de la oposición Y el gobierno Ya no sirven Ya eso no pasó Necesitamos más bien Es unir A los venezolanos Porque tenemos 24 años En desunión 24 años El país dividido Ya es suficiente Entonces tiene que venir Una nueva causa Y estamos construyendo Una plataforma Donde quepan todos Donde quepan Los decepcionados De la oposición Que somos bastantes Y los decepcionados Del chavismo Que también son bastantes De crear esa Plataforma independiente Donde todos Nos podamos sentir cómodos Y donde el país Se sienta cómodo ¿Para qué? No para que yo llegue Para que tú llegues Para que el que llegue No, no, no Es para resolver Los problemas De los venezolanos Y ponernos a asumir Los desafíos Del siglo XXI Mantiene entonces La alianza de lápiz Su postura Su manifestación De no participar En las primarias ¿Cuál primaria? Es que lo que pasa Que había una primaria Que había convocado Un grupo De la oposición Que desapareció O sea Hay un grupo De la oposición De la oposición Tradicional Esta que no ha rendido Cuentas Que Mike Pompeo Dijo que habían entregado Mil millones de dólares Que la UCI dice Que han administrado Todo esto Con una Y que quisieron Meternos en una vía express Para salir de Maduro Y nos llevaron A un fracaso espantoso Esa misma gente Ahora se están acusando Unos con otros De ladrones Y yo me imagino Que después De esa implosión Bueno La primaria Queda ahí guindando Yo no sé de eso Como no soy parte De esa plataforma Mira yo no soy parte Ni de la MUT Ni soy parte del PSUV Como no soy parte De la plataforma Unitaria Y no soy parte Del PSUV Pues no me meto En la elección Ni de la primaria Del PSUV Ni en la primaria De la MUT ¿Qué puede pasar Después de las primarias Con la oposición tradicional? Desaparece Yo estoy absolutamente Convencido Que Venezuela necesita Depurar su clase política Que tengamos Una política Mucho más útil Mucho más responsable Mucho más Hacia la vocación Hacia los servicios públicos Una clase política Que tenga una vocación Clara Y que tenga aquello Que Arturo Huzlar Pietri Decía Y lo decía En estos mismos estudios Historia viva Es decir Que unamos a los venezolanos Sobre un gran pacto De estado Es decir Unamos a los venezolanos Con esas grandes ideas Que pase el gobierno Que pase Que gobiernes tú O que gobierne yo Esos planes continúen Por ejemplo Las tres cosas Que nosotros le pedimos A Maduro y Miraflores ¿Qué le pedimos Al presidente de la república? Tres cosas fundamentales Uno Que los niños coman ¿Por qué no nos ponemos De acuerdo a todos los venezolanos En que los niños coman? Que haya un programa Permanente de alimentación Para que los niños Puedan comer En todas las escuelas venezolanas Y que de eso participe La comunidad internacional Por eso entonces Fuimos también A la organización De estados iberoamericanos Que son los grandes asesores En materia de educación Ciencia y tecnología Para que nos vengan A ayudar con eso Eso se lo pedí yo a Maduro Que le abriera la puerta A la OEI Y que me encontré Que se le abrieron Oye Es una buena noticia Doctor 30 segundos Nada más Rápidamente la respuesta ¿Qué es necesario Para que se consiga La unidad que piden Algunos oposidores? No La unión nacional Es lo que es necesario No de la oposición nacional No es la unión nacional Lo que se necesita Para salir de esto Tenemos 24 años Lo que necesitamos hoy Es un gran pacto De unión nacional Que haga que el país Avance Que la gente pueda Tener servicios públicos Que podamos tener Mejores salarios Que le pongamos Como centro de atención A la educación Que sea la educación El gran pilar De desarrollo de un país Porque se trata De la formación No va a haber libertad Nunca Nunca va a haber libertad En un país Si la educación No es el primer punto De la agenda Doctor Gracias por acompañarnos Gracias a ti Gregorio Estuvo con nosotros Antonio Becari Presidente nacional De la alianza de lápiz En entrevista matutina Por Benevisión Amigos Gracias por acompañarnos Continúen con más En nuestras mañanas informativas Y aviones Noticiero Benevisión En vivo Fuerte abrazo para todos Entrevista matutina